Nosotros somos Lika Nova y somos carne fresca. Familia. Hermana. Compromiso. Trabajo. Inspiración. Básicamente fue porque duramos en un proceso de buscar nombre demasiado tiempo, tanto que salieron bastantes nombres malos que utilizamos en algunos conciertos. Y un día puse sobre la mesa Lika Nova el nombre de una hermana alemana que yo tengo, sin decirles que era una hermana y como que le sonó. Revisamos que no hubiera como nada con el nombre, servía mucho en redes y ya nos decidimos por Lika Nova. Como carranga pero para romperse el cuello y la cadera mientras cabecean y bailan. Realmente es muy, muy natural la vaina, como que empezamos a crear entre todos colectivamente y ya como que la música sugiere hacia donde puede ir la canción, de que puede hablar y ya. Lo mejor de ser músico es poder expresar las emociones y ver como la gente reacciona frente a eso. Pues lo más difícil es que es un medio bien ingrato, es difícil seguir en la lucha pero hay que hacerlo. Pues porque a la final tú haces mucho trabajo y te dedicas a hacer todo como con mucha pasión y muchas veces no es percibido por el público o no es recibido del modo que esperas, entonces es complejo. Me gusta mucho Daddy Yankee. Justin Bieber en algunos de sus discos. Katy Perry. Un momento en el que Taylor Swift era un hueso culposo. Abril Lavin. Me gusta mucho el trash metal, entonces tocaba así cosas demasiado rápidas y ya se me olvidó punk rock. Yo también estaba por el lado del trash metal. Hubo harto funk. Sí, como hard rock así pero bien viejo, ochentero, así, melena. Pues hardcore. Hago hardcore. Y seguramente habría estudiado ingeniería o habría hecho algo así. Yo seguiría estudiando cine, supongo. Yo me retiré de una carrera de filología e idiomas, entonces estaría enseñando en colegios. Pues yo estoy estudiando publicidad, pues por si acaso, ¿no? Yo estudiaba ingeniería también. Los Petit Fellas. Hola, Bill. Los Matri. Los Mackenzie. Diamante Eléctrico. Algo que no habíamos dicho es que este año lanzamos el primer sencillo de lo que será el siguiente trabajo discográfico de la banda. Pero este sencillo a la vez cierra con el anterior disco. Entonces es como un cierre conceptual del anterior que abre el siguiente. Y eso nadie lo sabe. Fue mi suerte. Fue mi suerte. Fue mi suerte. ¡Gracias por ver!